Silvester Dangón Ya no me duele Farro Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregó otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera De esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Ya pasó Farro Que solo el tiempo le dirá Sé que le quiso más que yo Que puse fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logre olvidar Y aunque te quise tanto en tu recuerdo Que dolor me hace más Y ya no me duele más Ya no me duele Ya te logre olvidar Ya te logre olvidar Tengo que morir de pena si la vida sigo más Ya no me duele, ya no me afecta Tu comentario ni tus indirectas Sígueme una idea Sigue tu camino, mujer Olvídame, supérame Sigue tu camino y en paz déjame No te ropa la cabeza Que pa' lo doblado va a más enderezar Yo no a este problema no le voy a dar más mente Sigue tu vida más adelante vivente Te deseo suerte Que ya no piensen regresar Que no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Y solo el tiempo le diré Sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logro olvidar Hay que morir de pena Si la vida sigue igual Ya Ay, yo Colombia, Puerto Rico Cago, Farmer, Music Vallenato Ay, yo Rumba Silvestre, Navigón El Maestro del Vallenato Farro Brown Miami Charo Torres Andrés Castro Sigues tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele más Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar Hay que morir de pena Si la vida sigue igual Ya no me duele más Ya no me duele más Ya no me duele más Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar Hay que morir de pena Si la vida sigue igual